Música Hey que tal personitas de youtube Bienvenidos sean a este nuevo video En el cual estaremos jugando unas partiditas VIP Y porque VIP bueno Pues lo que pasa es que me salieron unas misioncitas Ahí que tienen créditos Osea que puedo ganar créditos Y basicamente me animé a entrar con la BOSK Porque pues nada mas para farolear No no es cierto Pues simplemente para practicar un poquito lo que viene a ser la punteria Ya que basicamente han visto que he estado sin jugar Asi que basicamente vamos a entrar simplemente a matar Y vamos infiltrado para hacer todos unos pros Asi metiéndonos a la espalda de la gente Miren este pro asi Asi de pros que le fallas a un pobre jugador Que ni se esta moviendo Miren lo que les decia de la punteria Bueno entonces Simplemente estoy jugando Oh mirenlo Yo tenia tiempo que no mataba a alguien a juicio Pues porque basicamente me costaba bastante Ay si fue headshot Claro que si amiguito Te la comiste completa Vamos por el VIP Ven amigo Ven amigo Ven amigo Ven amigo Déjate ir Ay me dieron asistencia No me lo creo Alexander R me mando con el encargado Bueno pues va a estar dificil Si empiezan a sacar trituradora Básicamente vengo por 4 partidas ganadas Esta aqui abajo Nooo Ahi esta papu Claro que si te la comiste completa No veo ningun enemigo aca Gracias a dios No soy el VIP Todos reaparecieron aqui Por que dios mio Por que A ver vamos a mandar el ataque de aero aqui Y nos vamos moviendo Ahi 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 claro que si Lol Me comio una granada Granadero Hijo de No es cierto Es un buen granadero Un granadero Hijo de su bendita madre Entonces bueno Vamos a ver Tiramos esta granada Reflectura por aqui Nos matamos al VIP No me lo creo No me lo creo Un wey con trituradora Me revento la cola Asi que bueno Vamos a aparecer rapidisimo Que ya vamos a ganar Básicamente esta partida Fue bastante easy Bastante rapida Y bueno Miren hay doble asistencia Con esta granada fragmentada Y nos llevamos al VIP Nos llevamos al VIP Baby Claro que si vienen 7-4 Quede positivo Y con un arma de nivel 5 Esto no es para decir Que soy pro Simplemente me fue bien Me fue bien con un arma De nivel bajo Asi que ven Llevo a Oni Ahi no se los mostre De hecho hoy no les mostre nada Porque simplemente me meti Esto va a ser rapidisimo Tengo los 20 creditos Y bueno Como les digo Que quiero que sea rapidisimo Voy a darle VIP Y voy a esperar Por la siguiente partidita Para pues seguir comentando Asi que nos vemos En un momentito Y bueno Ya estamos en la siguiente partidita Aqui comenzó super rapido Y nosotros vamos a ir Super rapido por el VIP Como les digo Estas son partiditas rapidisimo Ya que basicamente Simplemente quiero ganar 4 partidas Por esos credititos Para ver cuantos podemos sacar De hecho no me fijé Cuantos me dieron En la partida anterior Supongo que me dieron Pues 10 creditos Porque si me acuerdo Que salieron creditos A que me dieron asistencia No me lo creo Si yo le disparé Y hay un wey con depuradora Uy eso ya me va a doler Me va a doler Bastante la nalga Porque los weyes Con ojo del terror Y con depuradora Son bastante Tocapelotas Asi que bueno Básicamente vamos a tener Bastante trabajo Por hacer Y miren Aquí vamos a espaldear Perfectisimo A este amigo A este amigo A este amigo Si no seguimos fallando Como siempre Bueno aquí tenemos otro Por la espalda No fallé Vamos a buscar otro Vamos a darle la vueltecita Porque creo que ya me identifico Vamos a ir por el VIP Están distraídos Claro que si Con el infiltrado Les voy a dar por la cola A ver prepara la cola Bien A ver Uy Esa granada era mi compañero Prepara la cola No No lo acuchilles Cabrón Si era mío Uy a ver A ver vente wey Vente wey No mames Si le di la cabeza Que pedo Me terminó acuchillando Bueno no supongo Que estos son los bugs Del pin O sea Tenía un mejor pin Que yo No lo sé Yo quiero pensar eso Así que bueno Vamos a seguir tirando Granadas reflectores A los bestias Vamos a ir por los enemigos Claro que si cabrón Si te había visto Estabas escondiendo A ver Bueno Vamos a ir Aquí abajito Hay uno Vamos a ver Si venimos por aquí arriba Mejor nos tiramos Porque el VIP Se fue al otro lado Y la intención de acá Es matar al VIP Así que bueno Vamos a ir por el VIP ¿Qué? No mames Es lo que les di Ni siquiera rebota Esa maldita bala Y me dio otra vez De la pared What the fuck Bueno Aquí están los VIP El VIP El VIP No Y me viene a acuchillar Este cabrón Bueno Va 4220 Así que Hay que devolverla Promete Usa ese cuchillazo Y si no se lo devolvemos Bueno al menos matarlo Porque creo que Tiene el anticuchillo Aunque trae a la armadura Una armadura Regular Se puede decir No es de las machetadas No veo a nadie Y ya vamos a ganar No 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 Yo me llevo este VIP Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo llevo Yo me lo lleve Si VIP eliminado Claro que si Bien Otra partida Que nos fue excelente Excelentísimo Con lo que viene a ser La Boss 3 Así que bueno Aquí ya ganamos la partida Y ahora vamos a ver Si en si Cuantas águilas nos dieron A ver Aquí nos dieron Nos dieron Nos dieron Dos paquetes de combate Bueno Así que Vamos a ir a la siguiente partida Ya ganamos dos Así que falta ganar dos más Así que vamos rapidísimo A la siguiente Y continuamos Bien Estamos aquí en la siguiente partida Que acaba de comenzar Excelentísimo Vamos a ir otra vez En VIP Ya lo saben No sé por qué Se los tengo que repetir Así que la próxima No se los repito Pero bueno Básicamente no nos hemos salido Así que todos los jugadores Están por aquí Y vamos a ver A estos amigos Este amigo se quedó parado No me dejes la cabeza ahí Porque si me dejas la cabeza Ay eso son un poco raro Bueno No me dejes ahí La cabeza La única cabeza Que se puede tener Arriba de la cintura No Cabrón Como me tanqueó Lol Miren Me mató muy bien Me mató con la cox 5 Miren lo que pro Y él también anda con la nubis Una armadura Que es bastante baja Nuestro VIP Bueno El VIP enemigo No sé por qué piqué O sea Ni siquiera tenía Porque sabía que estaba disparando Un beso disparando Es tan de que yo saliera Por favor Aquí viene uno A ver amigo A ver amigo ¿A dónde vas? Cabrón No se muere ese güey Mira asistencia de 100% No mames ¿Qué es esa vasofia? Ay Dios mío Bien Bueno Es lo que les decía aquí Si cuando tienen mucha vida O mucha más vida que tú Pues sí que cuesta trabajo Ahí dimos una asistencia Por la granada reflectora Vamos por ese VIP Que está ahí Estén chingándola No ¿Qué? No Ya estaba atrás de la maldita caja ¿Qué pedo? No No me lo creas Lo que les digo Cuando tienen sniper Son un dolor de huevo Claro que sí El limón ¿Qué? No pensé que se moría De tan pocas balas Excelente Bien Vamos por Ah miren Ahí está escondido Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Este es el VIP Pero hay otro Hay otro Hay otro Este es el de infiltrado Claro Me lo ganó Ay ese güey de la depuradura Otra vez Me tiene de hijo O no sé si es el mismo Pero siempre lo veo Con ese trajecito Mierda A ver vamos 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 El VIP está lejísimos No sé si ya mataron Al sniper que estaba arriba Ah pensé que era infiltrado Por eso disparé así Uy no 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 Ya matamos al VIP Oh está ya parado No 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 me mates No me mates No Qué pedo O sea ni siquiera le di No le di nada No le di ni madres De balas Pero otra vez estamos Ay 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 cabrón Bueno bueno Ganamos la partida Pero hoy sí que nos metieron Una putiza Que se nos dejaron En el último lugar Uf 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 Bueno Hoy sí Hay que reconocerlo Nos metieron la putiza Es lo que pasa Cuando quieres ir Con armas de nivel 5 O sea También estás viendo Que tienen Su que mono Su esta mierda De nova de élite Y vas con eso Vieron 10 créditos Bueno vale la pena Además de que vamos a hacer La misión de 4 De 4 veces ganar VIP Pues nos están dando créditos Así que bueno Vamos a la siguiente partidita Bien Excelente Acabamos de comenzar La siguiente partida Ya estamos aquí Rapidísimo Como les dije Vamos a ganar nuestra cuarta VIP Y ahí vamos 3 ganadas Y vamos por la cuarta Básicamente Entonces Vamos a comenzar Entiendo por el VIP Pero hay que ir Como que escalando Porque nuestro VIP Está arriba Ahí sí lo matan Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahora sí fuiste mío Es ese wey Del Del De la De la Depuradora Depuradora Bien Aquí viene el VIP Ya lo seguí con la reflectora Y Ahí está No sé por qué no fue headshot Si le metí como 3 disparos a la cabeza A ver amigo A ver amigo No Y me salió Con trituradora Uy hay que tener cuidado Ya sacaron la tritura No Entonces Vamos a ir por aquí Y vamos a aprovechar El infiltradito Pro No 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 te muevas tanto Excelente Ah sí No mames ¿Cómo que asistencia? Se fue la misma asistencia Que me dan con una granada reflectora Por eso le tiraba la granada reflectora Y me iba a la mierda Ahí se va el VIP por aquí No 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 Ya me veo Escóndete Escóndete Esperamos Ah este es infiltrado El VIP está aquí Apuntándome Supongo Uh 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 No 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 mames Si no me metí a la pared Era mía Ah bien Bueno bueno Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente Que está aquí cerquita No 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 Está el No si me dio Que me Que pendejo que soy Es que No sé por qué cambié de arma O sea Fue el instinto Como de De moverme Pero si Si le disparaba Desde donde estaba Le podía dar un headshot Uy no Si VIP Hay que tener cuidado Vamos a perder ya No mames No 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 Oh lol Que lagazo Uy no me tengo que cuidar Eh ojalá y mis compañeros Puedan matar al VIP Creo que Les tocó el equipo Pero No no le puedo dar desde aquí O sea estoy Enfermo Parker Oh rayos Bien 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 Ok estamos rodeados De todos nuestros compañeros Pero me voy a meter por aquí Para que empiecen a tirar granados A lo imbécil No 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 Me voy a llegar de este lado Disparalo que me dice Corre Estaba arriba Estaba arriba Pensé que estaba abajo No mames Ah 28 2852 Bueno bueno Se perdió Pero yo creo que si da tiempo Ya van Si si da tiempo Para mi si da tiempo Si da tiempo Vamos a A ganar la cuarta partida Bien Bueno al menos me dieron créditos Eso es bueno Bueno Perdimos pero nos dieron créditos Así que básicamente Vamos a ir a la siguiente partidita Esa si la tenemos que ganar Para hacer nuestras 4 VIP ganadas Excelente Estamos en la última partida Les digo esta si ya la perdemos Pues ya ni modos Pero la intención Como siempre Es ganarla Quiero ganar esta partidita Pues ya simplemente Para poder Cobrar estas 10 agilitas Que me van a dar Por ganar 4 partidas VIP Que ya tiene tiempo Que no me podía hacer eventos Este tipo ya distinguió Que yo era infiltrado Eh Uh no 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 Está muy lejos Está muy lejos Ten cuidado Y tengo lag Ya vieron que están Los rebotitos ahí De mi mono Así que lanzamos una reflectora A ver En la cabeza En la cabeza Ah no Ese es mi compañero Pensé que iba a hacer la triple No mames Vamos a ver No 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 Está ahí acampeando No sé si es el del ojo Del terror Y de la trituradora A ver Vamos a salir Ya que lo jodieron Bueno bueno Ya lo matamos Asistencia Pero lo matamos Amigo amigo Déjate matar Déjate No Esa granada No mames Ay Se que No Se que las pinches notificaciones Ahí voy a tener que editar eso Para que no lo vean Ya que eran cosas De correo electrónico Miren como tardó en morir Este cabrón A ver 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 Uy bien Es que les das en la cabeza Pero no parece que les das en la cabeza O sea porque no se mueren de una Aquí si O sea Ya ganamos una rachita de headshots Uy este ataque aéreo Este ataque aéreo Se puede llevar a bastantes víctimas No Se lo llevó el bomber Bueno Ahí Fue una combinación entre bomber Ataque aéreo y bomber Así que bien Nos sacaron el pen Pero Creo que no fue a tiempo Porque mi bomber ya estaba en el aire Así que no lo desactivaron Un headshot Otro headshot No cabrón Me acuchillas Hijo de Ay Hijo de tu mami bonita y preciosa Porque me acuchillas Se quedó bugeado Si Mirenlo Esta ya se quedó bugeado bien Ya no vamos a pasar por ahí Y pues como no tengo granada de conmoción Pues ahí te vas a quedar Papu lindo Aquí viene uno No Asistencia Bien Le di en la cabeza y no se murió Uh A ver Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Amigo muérete Por dios Asistencia de 91 No me lo creo O sea Si que Esta bastante peligroso Jugar con armas de nivel 5 Actualmente Porque Parecen de cartón Las vanas Parecen de plástico Plástico No Muérete ya Me salvaron la cola Miren Quedé 10-2 Perfecto Hoy si me fue bastante bien Hoy si me salvaron la cola Cola lo último Pero bueno Me fue bien Me fue bien Quedé 10-2 Y miren En ese primer lugar Hasta el arma se ve rarísimo Ya casi no veo nadie con bosca Menos que vive hack Bueno Yo creo que eso sería todo por hoy Como les digo Esto simplemente era para cobrar Mis aguilitas Para cobrar mis 20 aguilitas O 10 Pero miren En total Venimos a sacar Fueron dos partidas Una creo que me dieron 20 En la otra me dieron 10 y 10 Así que fueron 40 Y las 10 aguilas Que voy a cobrar ahorita Mismo Es más Para que vean Que estaba haciéndolo Por el evento Aquí está La actividad extra Ahí está 10 credititos Fueron en total 50 aguilas Miren Y sin perder Miren Llevo 1941 Águilas Así que bueno Yo creo que eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado el gameplay Espero que les haya gustado Pues la voz 5 Que pues no revienta Pero sí que hace lo suyo Así que bueno Si saben Comentenme acá abajo Que les pareció Déjenme su like Si les ha gustado Compártanlo Que seguramente Alguien más le va a gustar Y va a hacer crecer Nuestra gran familia De YouTube Así que bueno Yo creo que eso sería todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Adiosito